Un balance positivo entrega el comando de policía de Cibaté sobre la operatividad de los últimos días en el municipio. Un balance supremamente positivo para la seguridad del municipio. La semana inmediatamente anterior pudimos, gracias a un trabajo de cooperación con la comunidad y un trabajo de inteligencia adelantado por unidades de la estación de policía Cibaté, hoy pudimos incautar aproximadamente unas 200 dosis de bazuco, presentamos cuatro capturas por este mismo hecho, por porte y tráfico de estupefacientes y de igual manera el fin de semana se capturó también una persona por porte ilegal de armas de fuego. Esta persona fue judicializada a disposición de la autoridad competente. Para lograr resultados positivos se hace indispensable la cooperación de la comunidad a quienes se invita a marcar las líneas 529-7200, 725-0179 o la línea 123 de la Policía Departamental. Aprovecho la oportunidad para felicitarlos y decirles que de esta manera, como han venido informando oportunamente los hechos que se han estado presentando, hemos logrado pues las capturas y las individualizaciones de las personas que han cometido algún tipo de hecho. De igual manera también quiero resaltar que las cámaras de seguridad que están operando en este momento en el municipio de Cibaté han jugado un papel bastante importante para las capturas por porte y tráfico de estupefacientes y para una captura que se dio por seguimiento de estas cámaras para la recuperación de una bicicleta ahí en el centro. Para atender todas las situaciones relacionadas con infancia y adolescencia, se cuenta ahora con una nueva unidad profesional especializada en responsabilidad penal, quien viene trabajando de manera conjunta con las instituciones educativas, la personería y la comisaría de familia. Aquí cabe resaltar la colaboración que deben prestar los comerciantes del municipio a la hora de vender licor o cigarrillos a menores de edad. La invitación es que una vez los establecimientos abiertos al público se cierren, pues invitarlos a que cumplan esta norma, que la acaten, que acaten el decreto que está rigiendo en este momento y a no expender licor y mucho menos a menores de edad porque esa situación se nos está presentando bastante en el municipio donde están expiéndole licor a menores de edad y por favor la invitación es a los comerciantes a que a que menores de edad no le vendan licor, que no le vendan cigarrillos y que no permitan que al interior de los establecimientos públicos las personas estén fumando porque pues hay una norma que lo prohíbe.